Y habrá quien se pregunte, pero ¿por qué el agua tan limpia a ti? Es un pez muy sensible a los cambios que puedan ocurrir en tu agua. Si tú dejas alimento o resto, esto se va a convertir o va a disparar un poquito el amoníaco, lo cual va a afectar a tu pez y puede llegarse a morir. Yo les traigo un pececito de agua salobre que es el pez globo. Pues casi nunca hablamos de los pececitos de agua salobre, pero por eso hoy les quise traer este pececito que sí puede convivir en un acuario comunitario. Y pues vámonos con el tamaño adecuado para la pecera. Es de 150 litros, como mínimo de allí para arriba. ¿Cuántos peces puedes tener? Pues alrededor, se recomienda que de uno. Si es muy grande, muy espacioso tu acuario, pues sí ya puedes meterle dos o tres. Pero pues sí, casi siempre se recomienda uno ya que son muy agresivos entre ellos. Este es un pececito muy activo y aquí una letra de spoiler que a muchos no les va a gustar, pero pues ni modo. Es que es un pez no recomendado para principiantes, ya que este es un pez carnívoro. Se va a andar alimentando, por ejemplo, casi todos los crustáceos, cangrejos, almejas, que camarones, las gambas se las va a comer para que no se les ocurra meterlas con sus gambas. Además, con peces de nado lento también puede ser el caso, lo puedes alimentar. Y aquí un pequeño ejemplo. Es que lo debes de cuidar, ya que si no le das el alimento, vamos a decir, del tamaño de su boca, adecuado para él, no se lo va a comer, lo va a dejar allí y eso puede perjudicar el agua. Mucho resto de comida, entonces debes de mantener su pecera, tú debes de mantener tu pecera, el agua muy limpia. Y habrá quien se pregunte, pero ¿por qué el agua tan limpia a ti? Es un pez muy sensible a los cambios que puedan ocurrir en tu agua. Si tú dejas alimento, resto, esto se va a convertir o va a disparar un poquito el amoníaco, lo cual va a afectar a tu pez y puede llegarse a morir. Por lo tanto, yo te recomiendo que hagas cambios de agua por lo menos una vez a la semana del 50% y tener una muy buena filtración para que no tengas problemas con este pez. Oigan, y por primera vez así en el canal vamos a decir que es un pez que le gustan mucho los escondites, pero que no se le recomienda que le pongas plantas, ya sean naturales o artificiales, no se recomienda mucho. Y ahora les voy a decir por qué sobre todo las naturales no. Al igual que el japonés, que por cierto ya hicimos un video, por ahí se los voy a dejar, pero al igual que los japoneses, pues se van a comer las plantitas. Le puedes dar una dieta igual, balanceada con verduras y vegetales, pero básicamente no se recomienda mucho que le pongas plantas. Igual si tú deseas ponerles plantas, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Pero pues yo les doy como ese tip. Le puedes mejor poner así como les digo raíces, troncos, huevas, que tengan así muchos escondites, pero plantas no se recomienda tanto. Oigan y abro un poquito el paréntesis. Yo sé que es un pez globo y que todos lo queremos ver gordito, cómo se infla, pero cuando tú lo haces provocando al pobre animal, tú no tienes idea de lo estresante y preocupante que puede ser para estos animalitos y realmente los puede afectar muchísimo, los estresas y, o sea, es algo horrible. Así que no vayas a golpearlo con un palito o estarlo allí, no sé, queriendo hacer que se infle al animal, no es para divertirte, divertir a las personas. No lo vayas a hacer, eso es de muy mal gusto y vas a hacer que el animal se estrese tanto que incluso pueda llegarse a morir. Entonces, bueno, no lo hagas, no lo recomiendo y pues continuamos. Y si alguien me pregunta, oye, Ati, ¿cuántos puedo tener entonces en mi pecera? Pues como ya mencioné, son mínimo 150 litros por cada ejemplar. Si tu pecera es muy grande, sí puedes empezar a meter uno que otro, pero ojo y detalle aquí, son muy agresivos con su misma especie. Hay otras especies de pez globo, también creo que son de agua dulce, son más chiquitos. Ahorita olvidé su nombre, la verdad, pero ellos sí pueden estar un poquito más en cardumen. Pero este no tanto, no les recomiendo tanto, menos que como ya mencioné, tengas el suficiente espacio para que puedas mantener a tu pececito. Ahora, si alguien también me dice, oye, Ati, pero tú me estás diciendo que sí puede convivir en un acuerdo comunitario, ¿qué onda con eso? Pues sí, siempre y cuando, querido espectador, lo tengas con peces, uno de nado rápido, dos de su complexión que estén grandes, gorditos, o por lo menos un poco más grandes que él, porque si lo pones con peces de nado lento, lo pones con peces pequeños, pues se los va a mordistear, se los va a comer, entonces no es recomendable. Te doy un ejemplo de los peces que pueden convivir con esta criaturita, y por ejemplo, sin ningún problema, sí, el plecus, el plecustomus, el ancistrus, con algunas restricciones, por ejemplo, los buramis perlita, esos, como les digo, con algunas restricciones, también el botia payaso y el zorrito volador, por mencionar algunos. Sobre todo, miren, como, por ejemplo, en el caso, en el caso, perdón, del botia, como también se come los caracoles, pues este va a ver que le está quitando su alimento y se puede enojar y, pues les digo, necesitas que sean peces muy activos. Algo que se me estaba olvidando, pero, pues ya me acordé de mis ojos, la temperatura, que es muy importante, es alrededor de los 24, 28 grados, lo que te va a estar aceptando, un pH entre los 7.5, 8.5, llegan a crecer hasta 17 centímetros, entonces tengan cuidado con eso. Ay, no es cierto, pero sí ténganle un buen espacio para que crezca, se desarrolle bien. Son, como dije, animalitos muy activos, entonces ten cuidado cuando vayas a agregar otros peces, porque los tiende a perseguir y a ver. Al inicio, cuando tú lo pones en la cole, va a ser como que, uy, se va a aislar mucho, pero va a agarrar confianza y entonces va a andar por aquí, por allá, y puede andar mordesqueando tus peces. Es un tetradón, ¿qué quiere decir esto? Tiene dos dientes arriba y dos abajo con estos. Caza, vamos a decirlo así, a sus presas, los cangrejos, las conchitas, como ya. Y bueno, básicamente es eso. Yo se los recomiendo, sobre todo para las personas que tienen plagas de caracoles y tienen, por ejemplo, como les digo, los burames y estos pececitos, pues sí, se los recomiendo re bien. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por venir, gracias por ver este video. Y bueno, ya saben, suscríbanse, denle like y pues nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.